El asambleísta Luis Marcillo. Señor presidente, compañeros asambleístas, medios de comunicación, invaboreños, ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan. En este pleno de la asamblea se está tratando el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de gestión integral del riesgo de desastres. El país ha esperado esta ley por mucho tiempo y considero que es hora de debatir y entregar los aportes necesarios con el fin de fortalecer esta iniciativa legislativa en beneficio de los ecuatorianos. Quiero empezar felicitando el trabajo de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad y de manera muy especial al presidente de esta comisión, al asambleísta Ramiro Narváez, quienes pues conjuntamente con esta comisión se han sacrificado, hemos sido testigos de este trabajo para que estos aportes en esta ley se estén analizando en esta tarde. En los últimos 20 años se ha demostrado que el Estado ecuatoriano no ha actuado de manera eficaz para proteger a la ciudadanía y sus bienes. falta de información técnico-científica de los riesgos, poca inversión en los proyectos de mitigación, insuficiente control en las construcciones y desarrollo urbano, nulas campañas de preparación de los ciudadanos, respuesta y atención a desastres de manera descoordinada, una falta de planificación para la reconstrucción, reactivación y recuperación luego de los desastres. El ejemplo claro fue la actuación del gobierno nacional y su institucionalidad al inicio de la pandemia del COVID-19, marzo de 2020, así como las acciones desplegadas por la misma fueron deficitarias, insuficientes y caóticas. Aurelio, es imperativo que la Asamblea Nacional debata este cuerpo normativo para la aprobación de esta ley que unifica cinco propuestas, una de ellas es el proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos que presentamos como asambleísta de Imbabura, como asambleísta de mi provincia de Imbabura y que fue construido con el apoyo de expertos como el ingeniero Ricardo Peñerrera y el apoyo del Banco Mundial. El Ecuador fue el primer país de la región en elevar a rango constitucional en el 2008 la gestión del riesgo de desastres, artículo 389 de la Constitución, que en su parte pertinente determina que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo. La mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. pero desde esta promulgación han transcurrido 14 años y el país no cuenta con una ley. Es necesario que la gestión de riesgos cuente con una ley orgánica, específica, que se vincule con la planificación para prevenir y reducir el riesgo con seguridad para una respuesta oportuna y efectiva y que se transversalice en todos los ámbitos y niveles de la administración pública para asegurar la minimización del riesgo. El Ecuador tiene que pasar de la política reactiva que ha tenido a una política de prevención fortaleciendo los sistemas de monitoreo, de información integral y de control que busca este proyecto regular la estructura y funcionamiento del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo y la organización y articulación de los servicios, mecanismos, instancias, instrumentos y acciones para la reducción de riesgos, la respuesta y recuperación ante emergencias y desastres, garantizando la seguridad y protección de las personas, las colectividades y la naturaleza frente a las amenazas de origen natural y antrópico no intencional en el marco de los lineamientos y principios del sistema nacional de inclusión y equidad social establecido por la Constitución de la República. Aborda los procesos de gestión integral, los instrumentos y la gobernanza para la gestión de riesgo de desastres y el sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos de desastres, prohibiciones y determinación de responsabilidades. La ley complementa lo que señala la Constitución con la creación del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos de desastres y busca desarrollar y clarificar los roles, funciones y responsabilidades de cada uno de los actores que son parte del sistema. Brinda herramientas a los gobiernos autónomos descentralizados, a los GARs, para que ejerzan sus competencias en gestión de riesgos de forma adecuada. Desarrolla principios de descentralización subsidiaria, de modo que los GARs asuman la responsabilidad constitucional que tienen en esta materia y al mismo tiempo cuenten con el respaldo y rectoría del nivel nacional de gobierno como lo establece la Constitución en su artículo 390. El proyecto ha sido socializado y analizado con expertos e instituciones representantes de la sociedad civil, el apoyo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y de Asistencia Técnica Internacional. Reitero mi felicitación a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad por el trabajo realizado, compañeros asambleístas seamos parte de esta historia apoyemos estos proyectos que van a beneficio de los ecuatorianos. Muchas gracias señor presidente y asambleístas. Gracias por ver el video.